Para conocer ahora a Valeria, quien también a esta supuesta grabación, a pedido de su pololo, Eduardo La mujer está a prueba, ¿ah? Ya, ahora vamos a hacer la grabación de la escena Chicos, atentos, cámara, acción Con ustedes ¡Bien! ¡Y Matías! ¿Tienen los mismos cachitos que yo? ¡Anda, te he besado! ¡Cuál de todas, eh! ¡Ey, ya me metí, no! ¡Dale los cachitos! Bueno, las dos tienen cachitos ¡No lo pueden creer, ni miren su cagado! ¡Oh! ¡Esto es algo! ¡Oh! Esa es miradita Bueno, ella ha demostrado que estuvo super bien Esto es una cosa Cuidado, ah A ver Pero, bro Pero, pero amiga, mira, mira Pero mírale el ojo Donde están, hermano, en el arma Dios Siempre son fuertes esto Por nada, John Corten Ok, revisando Aquí se acabó la grabación Ahí está nuestro productor Que es nuestro... Ah, era una actuación, se supone Ya, sí Actuó super bien, ah Esta oportunidad Ya Grabaste antes vos No, nunca Primera vez que participo en algo así Había hecho eventos, cosas así Pero no... Nada que tenga que ver con cámara Con la junta Bueno, te tocó una escena divertida por lo menos Sí, 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 no Va a ser la primera vez Me voy a acordar siempre Sí Sí, porque hay dioses que tocan escenas Muy dramáticas ¿Cuánto llevan acá? ¿Tú? ¿En Chile? ¿En Chile trabajando? Dos años ¿Trabajando un año y medio? ¿Sacaste la carrera en...? En Buenos Aires En Buenos Aires Qué genial ¿Te gusta bailar? Sí, bailo De hecho bailo Bailo... Ah, sí Salsa, bailo, bachata, hago zumba Ah, bueno, se nota ¿Por qué? Por el físico Ah, ¿por qué? Por el físico así como... De bailar Sí Sí, sí, bailo, harto Eduardo ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ya va piola hasta el momento? No sorprenderá Todavía ¿Todo bien? Sí Hasta el momento creo que ya va todo piola Y te voy a hacer una pregunta clave Muy importante en tu vida ¿Sabes cocinar? ¿Cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí ¿Sí? Sí 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 Más completo que hoy Sí Mira, cómo juega el argentino A gusto personal Me gusta harto todo lo que es carnes La parroilla ni hablemos, ¿no? No, si hago asado ¿Sí? Sí Se corta la carne Sí, se lo hago ¿Se maneja? ¿Has asado? Sí Lo que es mi fuerte así... Indiscutible es el asado ¿Sí? Sí Argentino, po Tengo los secretos de la parroilla Que tienes guardado Igual hacer un asado no tiene ninguna ciencia, ¿eh? Sí No, rico ¿Yo de salir a comer? Sí ¿O más de cocinar? Me gusta más cocinar ¿Ah? Me gusta más cocinar ¿Por dos? No quiero comer comida mexicana Intento aprender a hacer comida mexicana y lo hago Y si no me resulta, bueno, ya... Ahí salgo a comer Yo te quiero invitar a comer Pero si me decís que tú estamos a cocinar Ahí estamos complicados Vas a tener que cocinar No le dijo que no, ¿eh? Por doscientos mil pesos No le dijo que no ¿Y si te invito a una buena comida? ¿A una buena comida? Sí ¿Pero qué tipo de comida? Exigente ¿Qué tipo de comida te gustaría probar? Estamos hablando de carnes igual Si querés para comer unas carnes O... Sí, sería buena idea Opa ¿Pero sería comer? Sí Sí Uy, weón Entonces Le tenía fe a la mina ¿Eh? Doscientos mil pesos Le tenía fe a la mina Está bien O excepto la sí Es el mejor lugar ¿Sí? Para comer carne es el mejor ¿Sí? ¿Tú me dices que es un buen lugar? No ¿Sí? Obviamente No te vas a arrepentir ¿Qué más? ¿Cómo hacemos? No sé O... Sí, espera Vamos a la prueba del medio de contacto ¿Cómo es tu número? Tu número es... 7-3 Cita, contacto Esto nos pinta bien, ¿eh? Dale, WhatsApp Un WhatsApp Y arreglamos 5 promesos No, 3 inscritos Sí, sí Para... Ahí a comer Sé lo que hago Sé lo que hago Perfecto ¿Qué te parece? Está bueno ¿Qué te parece mal? Que esté conversando con... Con otra persona o... O sea, no es el hecho de que esté conversando con otra persona Es como en plan coqueteo, po' bueno O sea, si está emparejada No, así es a weas, po' bueno Es el tema Eduardo, ¿tú has perdido hasta el momento? Eh, dos pruebas La prueba de la cita Y la del medio de contacto 400.000 pesos ¿Ya? La pregunta es... Ahora ¿Quieres seguir viendo? ¡Dale no más, hermano! ¡Dale no más! ¿Cómo te voy a retirar ahora? Tenéis que darle, weón Te ofrezco 200.000 pesos Para que te repite ¡Que siga viendo! Te dejamos las pruebas hasta aquí Y tú te vas con lo que es mí Te has perdido 400 Te ofrezco 400.000 pesos Y nos vemos las imágenes ¿Te quieres retirar? Ya Oh, se retiró el maricón Bueno Estaba con miedo el loco Estaba con miedo Tú no quisiste seguir viendo Es que el loco Prefirió 400 lucas A saber cómo en verdad Es su pareja Las imágenes Y dejamos con gusto hasta acá ¿Ya? ¿Quieres comenzar con ella? ¿Sí? ¿Sí? Sí Vamos a verla entonces ¿Ya? Dejamos ir a Valeria De los estudios de grabación Pero no se preocupe Pues pronto la encontraremos Porque nadie Se escapa de manos al fuego Ya aquí estamos llegando A los estudios de Valeria ¿Están en la calle o no? La opción era Irse con plata Pero si la mina se soltó de una No de más Pero ¿Qué le va a decir la mina ahora? No dice nada ¿Cachai? Hola mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hola Cuénteme de verdad ¿Qué hizo con la grabación de Extra? Era un capítulo de sol De una despedida soltera Después de eso Conversamos con algunos de los chicos No, propiamente no actaré Después Conversé con uno de los coordinadores De mi grabación Me contó de su vida Yo le contó de la mía Pero eso No hay nada ¿Tú le diste el teléfono? Me entiendo ¿A Federico? Sí Pero Valeria, a ver O sea, seamos sinceros Hablemos así Acá son quitados ¿Qué pasaría si estuviese sido el rey? Mira, es que depende el contexto Porque si yo siento Su conversación es suena Pero para un poco Para un poco Es que por eso quería que el Juan siguiera Porque claro La mina en Street Record Le dio el teléfono nomás Y aceptó una cita Pero bueno No hubo negación ¿Cachai? No hubo eso Entonces Como que la loca tiene más para defenderse ¿Cachai? ¿No conoce el contexto? ¿Un tema? Es que por eso te digo Si es lo que hice yo En la misma situación Pero al revés De acuerdo Le doy todas las razones Eso es lo que él no sabe De hecho está muy molesto No me imagina Oye compa ¿Habla alguna weá también? ¿Pu weón? Ya Es que no sé ¿Qué más puedo hacer? Esto está tan molesto Que ni hable Mi compa el callao Si está enojado Perfecto Lo conversaremos después en la casa No sé Él podrá decírme lo que quiera Podrá juzgarme como quiera Como a lo mejor lo hubiese hecho yo En su lugar ¿Pero qué más puedo hacer? Demeto No sé ¿Qué más quieres? ¿Qué te diga? A mí no me tiene que decir nada Tiene que ser nada Es que tú me estás pidiendo Más explicaciones que mi pololo Entonces yo no estoy entendiendo nada Ya pensé no me retiré A mí si yo no soy tu pololo ¿Qué me fijas? A ver A él tienes que retarlo No a mí No, no lo voy a retar Yo te pregunto Por lo que yo Jugar seguido el weón Junto a Eduardo vimos la imagen Bueno yo no sé Si tú le quieres decir Algo más No Está bien Ya está hecha la cosa Ya Compa terminó O al menos Esa es la impresión que me da ¿Vuelven o no? Ay no sé Yo creo que sí Después de ese día Llegamos a una conclusión En que Deberíamos decirnos mal las cosas De tal no fue tan grave Para mí Hasta el día de hoy Seguimos juntos Y súper bien Ella mostró No te puedo creer Y está bien No te puedo creer Me sirvió mucho Este concurso Por el hecho de confiar más En mi pareja Y ella confiar más en mí Estar mucho más Más conjuntos Contarnos todo Valeria Estoy muy feliz Junto a ti Quiero que sepas Que te amo demasiado Y todo lo que hemos pasado Juntos Nos ha hecho más fuerte Y quiero que seamos El uno para el otro Juntos Y seamos felices Y seamos felices Para toda la vida Oh Sí ¿Eso es verdad o no? Lo dijiste para la tele Para la tele No, es verdad De verdad Pero nos engañe a mentir aquí No, si Estamos demasiado Para decir mentiras Mi compa Hicieron lo que hicieron con él Literal Mi compa El callado La vamos a poner